Quiero expresar mi inconformidad por la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche. Hoy, hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del presidente del PRI. Sí, ustedes saben que el Señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento, porque es indigno, porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas. Tengo dos cosas bien presentes. Cuando Televisa entró por gestiones ante el gobierno de Estados Unidos con cámaras a la casa de Saddam Hussein y un reportero famoso mostró de cómo vivía y se hizo todo un espectáculo.